Hola a todos, en este vídeo os vamos a presentar uno de los accesorios deportivos que más nos han llamado la atención y que a los más futboleros seguro que les va a encantar, el balón inteligente de Adidas Smartball. Al abrigo de la caja os vais a encontrar un balón de fútbol reglamentario, con la medida correcta, con el peso ideal para jugar al fútbol y en principio nada diferente. Sin embargo, el Smartball de Adidas cuenta con una capacidad para absorber información y transmitirla vía Bluetooth a nuestro iPhone inigualable. Si lo abriésemos por la mitad encontraríamos que cuenta con una gran cantidad de sensores en su interior que va a medir, por ejemplo, la potencia de disparo, el ángulo, la rosca, por decirlo de alguna manera, y un montón de variables que nos van a ayudar a mejorar nuestros entrenamientos y a ser mejores futbolistas. Todo ello, como decimos, transmitiendo vía Bluetooth 4.0 la información a nuestro smartphone. Vamos a ver, porque Adidas ha preparado una aplicación en donde veremos todos los datos que recojamos con el Smartball de Adidas. Una vez vinculados por Bluetooth el balón y la aplicación MyCoach, esta comenzará a mostrar e interpretar la información que ha ido recogiendo de nuestros entrenamientos. Veremos, entre otros datos, como la velocidad a la que chutamos y la velocidad de giro. Además, dispondremos de diversos planes de entrenamiento para mejorar nuestros disparos según los datos recogidos. Incluso podremos ver vídeos para aprender la técnica adecuada y comprobar la evolución con nuestras estadísticas. Seguro que con todo lo que os hemos contado en este vídeo se os han quedado las ganas de probar el balón inteligente de Adidas. Lo encontraréis en nuestra red de tiendas Catwin y también, como no, en nuestra tienda online catwin.com ¡Gracias!